En pleno 2024, este pequeño producto llamado Merch sigue siendo una herramienta vigente para la realidad aumentada. Si eres profesor, autodidacta o apasionado por la educación interactiva, este pequeño juguetito te va a interesar. En este video haré un repaso de este producto, sus aplicaciones y por supuesto también sus usos. Quédate hasta el final que va a estar muy interesante. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Si aún no conoces lo que es Merch, te lo explico brevemente. Merch es un cubo didáctico que funciona como un marcador completo, pues por todos sus lados permite hacer un seguimiento muy preciso de los modelos 3D e interacciones. Además de ser un activador, es la base de toda una serie de experiencias educativas, pues Merch está destinado para complementar las clases y servir de acompañamiento en escuelas y para el aprendizaje digital. En la página web podrás encontrar toda la información disponible para usar correctamente este producto. Por lo general, este se adquiere desde Amazon y también he visto que se puede descargar en PDF para que tú mismo hagas un cubo de papel. La gran diferencia es que al comprar el producto, tienes 3 meses gratis de suscripción en todas las experiencias de Merch Education. Sin embargo, hay mucho contenido gratuito. Si ya compraste el producto, activa tu código en las aplicaciones. Y hablando de aplicaciones, te voy a explicar cuáles existen por el momento. Y por supuesto, vamos a probar una por una. Y déjame decirte que hay interesantes novedades. Comencemos con lo básico. Estas son las apps disponibles. Yo usaré iPhone para que veas las experiencias. Comencemos con Merch Edu o también llamado como Merch Explorer. Merch Explorer. Esta es la app base. Hay ejemplos didácticos donde puedes profundizar sobre diversas materias. Se podría decir que esta app es primordial. Si no quieres instalar las demás, quédate con esta. Vemos información sobre el sistema solar, el cuerpo humano, la Tierra y muchas otras cosas. Entramos a la experiencia del cuerpo humano. Y vemos que la forma de disfrutar la experiencia es por actividades. Entramos. Posicionamos el cubo frente al celular. Y listo. Ahora podemos interactuar con cada una de las partes del cuerpo humano. Acá estamos en el cerebro. Y ahora estamos en el páncreas. Entramos a otra experiencia. Y vamos a ver cómo se formó la Tierra. Revisa cada una de estas actividades. Realmente fabuloso. Ahora vamos a probar otra app. Object Viewer. Esta app está diseñada para mostrar objetos con ciertas dinámicas. No llega a ser tan completa como el Merge Explorer. Sin embargo, no pierde calidad. Vamos a entrar a esta colección. Es sobre las células. Acá podemos ver cada parte importante de la célula. Conocer información relevante. Manipula el objeto a tu antojo. Escala o reduce la célula. Y lo mejor de todo es que puedes elegir otras formas de visualización. Por ejemplo, existe la opción Mundo. Que permite posicionar los elementos sin necesidad del cubo. Así tendrás mayor libertad. Probemos con dinosaurios. Como te das cuenta, hay varias materias que puedes aprender. La siguiente app es Hologlow. Y su finalidad es simple pero importante. Esta te permitirá ver todas las experiencias relacionadas al planeta. Desde información satelital, mapas del mundo y otros elementos. Entremos a mapas del mundo. Y acá visualizamos el mapa. Date cuenta que es muy exacto. Elige las diferentes opciones de visualización y tendrás más contenido. Entremos a océanos. El contenido será igual de potente. Acá tendremos otra experiencia. Información del mundo en tiempo real. Veamos. ¿Se ve interesante? Ahora veremos la última aplicación que se llama Scanner. Es muy parecida a las apps de escaneo 3D que ya conoces. La diferencia radica en que vamos a visualizar con el cubo de Merge. Para este ejemplo usaremos una alpaca pequeña de cerámica. Lo pondremos en un lugar libre y comenzaremos a escanear en todos los ángulos posibles. Y lo más interesante es que tiene pautas muy precisas para lograr un buen resultado. Me parece curioso el número de veces que vamos a pasar por el objeto. Cuando termines el proceso, que es largo, tendrás este resultado. Realmente se ve muy similar al original. Me gusta el resultado. ¿Qué te parece este Merge Cube? Para mí es excelente para complementar la educación en escuelas. Su potencial es amplio. Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Este es todo por el momento, EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye. Adiós. 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 Adiós.